Hola, estas son imágenes de equipo militar estadounidense, que se encuentra hoy en día dentro de una serie de cuevas en Noruega. Esas cuevas tienen todo el equipo para una brigada de infantería de marina estadounidense de 15 mil marines. Entre ese equipo se incluye un centenar de vehículos con orugas, incluyendo a tanques M1 Abrams y cientos de vehículos de transporte. Y todo ese equipo está listo para ser usado inmediatamente. Lo único que hace falta para usarlo es que el personal de la brigada arribe a esos lugares para tomar lo que necesita y luego salir de inmediato a efectuar cualquier operación que se les haya encomendado. Bodegas llenas de equipo militar estadounidense en Noruega, con el material suficiente para una brigada completa. Y lo interesante es que este tipo de bodegas existen en varias naciones alrededor del mundo. Para este año 2024 encontramos bodegas similares en Alemania, Polonia, Kuwait, Qatar, Corea del Sur y Japón. Como mínimo en cada una de esas localidades se encuentra el equipo suficiente para una brigada. Y solo falta el personal para ser activada. Y precisamente el personal puede ser enviado por avión a esas bases avanzadas para retirar el material y usarlo de inmediato. Lo interesante es que este concepto nació hace 60 años durante la Guerra Fría. Ese conflicto que enfrentó de una forma indirecta a los Estados Unidos y sus aliados de la OTAN contra la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. Y desde el inicio de la Guerra Fría los estadounidenses y sus aliados de la OTAN esperaban pelear en Alemania Occidental contra las fuerzas combinadas de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Y la expectativa era que oleadas de tanques soviéticos, ampliamente apoyados por artillería, aviación e infantería, se estrellarían una y otra vez contra las defensas occidentales. El combate sería intenso. Y la letalidad del mismo con la enorme cantidad de armas modernas sería espantosa. En los primeros días de la ofensiva soviética, una enorme cantidad de equipo militar de todo tipo y de tropa de ambos bandos se perdería. Y fuera de esas enormes pérdidas se alzaba el problema básico para los estadounidenses y la OTAN. Y ese problema era cómo reforzar al frente de batalla en el menor tiempo posible. De lo contrario, las defensas se desmoronarían y la victoria soviética sería un hecho. Desde el inicio de la Guerra Fría los estadounidenses fueron los socios mayoritarios dentro de las Fuerzas Armadas de la OTAN. Es cierto, para principios de la década de 1980, el Bundeswehr, las Fuerzas Armadas de Alemania Occidental, ya tenían un enorme ejército de 495 mil soldados en servicio activo y un millón de reservistas, apoyados por cerca de 3 mil tanques Leopard I y II. Mientras que los estadounidenses tenían en Alemania Occidental a dos cuerpos de ejército con cerca de 250 mil soldados en tiempos de paz, que eran apoyados por unos 3 mil tanques M-60 Patton y M-1 Abrams. Al momento que la guerra comenzara, todos los aliados intentarían poner la mayor cantidad de tropa en el campo a la mayor brevedad. Pero se esperaba que los estadounidenses proveyeran de una enorme cantidad de tropa y equipo para la lucha. Y el problema básico es que los refuerzos estadounidenses tenían que viajar, desde su nación, hasta Europa. Entonces, desde el momento en que la señal de alarma fuera dada, la tropa estadounidense en su nación tenía que ponerse en marcha con todo su equipo y suministros. Todo esto tenía que ser llevado a un puerto de embarque, luego partir en enormes transportes, desembarcar en Europa, para luego partir a la zona de batalla. Sin lugar a dudas, esa fuerza que viajara por mar con todo su equipo tardaría varios días en llegar a su destino. Y para ese momento, la guerra ya podría haber terminado. Eso sí, si estallaba la guerra contra la Unión Soviética, los estadounidenses y sus aliados europeos iban a necesitar hasta el último soldado, tanque y misil que pudieran reunir. Así que esos convoyes de tropa y material iban a ser absolutamente necesarios. Pero, por otra parte, los estadounidenses necesitaban una opción que tardara mucho menos tiempo para ser su primera ola de refuerzos. De hecho, la respuesta la encontraron varias décadas antes de 1980. En 1961, aconteció la crisis de Berlín. Y en ese momento, los estadounidenses se percataron que necesitaban encontrar, urgentemente, la forma de enviar refuerzos a Europa a la mayor brevedad posible. Y entonces, encontraron una solución que, para mí, es innovadora. Y esa es la razón por la cual decidí hacer este video. Lo interesante es que ellos decidieron colocar en 16 bodegas en Alemania Occidental y cerca de las fronteras de esa nación, todo el equipo necesario para dos divisiones pesadas. El concepto básico era ya tener el equipo en el lugar y, a la hora de una emergencia, lo único que tenían que hacer los estadounidenses era llevar a todo el personal de esas divisiones en avión desde Estados Unidos hasta Europa. Con los primeros depósitos terminados en octubre de 1963, realizaron ejercicios enviando a 15,000 soldados y 500 toneladas de equipo en más de 200 vuelos a Europa. Y ya en Europa, la tropa recogió su equipo pesado y pronto partió hacia las fronteras orientales de Alemania Occidental. El viaje en cada avión repleto de tropa solo había tardado algunas horas. El concepto funcionaba. Pero también quiero dar algunos datos extras sobre la evolución de estos depósitos de equipo preposicionado porque con el tiempo, los estadounidenses se dieron cuenta de varios problemas. En la década de 1970 se realizaron nuevos ejercicios pero ahora que la tropa arribó a retirar el equipo mucho de ese equipo simplemente no funcionaba. En muchos casos, la humedad los había arruinado. Y otro problema que hallaron los mandos estadounidenses es que mucho del equipo acumulado en los años 60 ya había pasado a ser obsoleto. Era necesario establecer instalaciones adecuadas, un plan de mantenimiento y un programa de reemplazo del equipo obsoleto. Para corregir estos problemas, primero se construyeron almacenes con control de clima para guardar allí al equipo más delicado. Luego, el equipo en los almacenes con control climático sería activado e inspeccionado cada cuatro años para detectar problemas y solucionarlos. Mientras que el equipo en almacenes convencionales o que se dejaba al aire libre sería revisado cada dos años. Así, con mejores instalaciones y con un mantenimiento cíclico, estas mejoras fueron evidentes durante los ejercicios Reforger 78. De 3,200 vehículos que estaban en los depósitos y que fueron asignados a esa operación, más de 3,100 arrancaron y pudieron ser trasladados sin problema alguno a los puntos de reunión. Y de los que requerían reparaciones, solo 10 no lograron salir al campo. Por la siguiente década, aquellos depósitos avanzados continuaron operando. Pero entonces, en 1989, la Guerra Fría terminó. Y con el final de la Guerra Fría, los estadounidenses comenzaron a hacer planes para desmantelar aquellos depósitos. Pero, el 2 de agosto de 1990, el ejército de Saddam Hussein ocupó Kuwait. Y sin lugar a dudas, los estadounidenses y sus aliados se lanzaron a defender sus intereses en la región. Y de toda la tropa que enviaron a efectuar la operación Escudo del Desierto, unidades que estaban en Europa Central fueron enviadas a Arabia Saudita. Y se tomó mucho del equipo que ya estaba en aquellos depósitos avanzados. Ese equipo y su personal arribó en muy poco tiempo a su destino, demostrando la enorme utilidad de tener aquellos depósitos avanzados y la importancia futura de colocar equipo preposicionado en otros puntos del planeta. Luego de la Guerra del Golfo, en Europa Central, el ejército estadounidense redujo el número de sus depósitos de 17 a 6. Y ese y otro equipo partió a nuevas instalaciones en el Lejano Oriente y el Golfo Pérsico. Y eso no es todo. Además, los estadounidenses crearon el Programa de Movilidad Estratégica, colocando equipo preposicionado a bordo de grandes barcos de transporte y en grandes aviones de transporte C-17. Y todos estos eran capaces de desplegar una fuerza de 5 divisiones con sus respectivas unidades de apoyo a cualquier parte del planeta en 75 días. Esos fueron los cambios para principios de este siglo XXI. Ahora, para nuestro año 2024, existen aquellas instalaciones ya mencionadas en Alemania, Polonia, Kuwait, Qatar, Corea del Sur y el Japón. Y ahora, regresemos al caso específico del equipo preposicionado que se encuentra en Noruega. Y en este momento, es relevante hacer la siguiente aclaración. Esos depósitos de equipo preposicionado en Noruega no son del ejército estadounidense, son del cuerpo de infantería de marina estadounidense. En la década de 1980, Noruega era el flanco norte de la OTAN. Y también era de enorme importancia defender ese territorio. Porque la pérdida del mismo exponía al espacio aéreo y naval de Gran Bretaña a ataques aéreos y de submarinos soviéticos. Y también exponía las rutas de aprovisionamiento marítimas y aéreas que unían a Estados Unidos con Europa. Ese territorio tenía que ser defendido. Y una ventaja de colocar equipo preposicionado en Noruega era que ese mismo equipo ya podía haber sido adaptado para operaciones en condiciones de frío extremo. Garantizando que el mismo podía ser usado inmediatamente sin necesidad de modificarlo. Los estadounidenses iniciaron el trabajo de preparar esas instalaciones en 1982. Y la primera cueva comenzó a funcionar ese mismo año. Y para 1988 ya habían terminado de construir ocho instalaciones. Pero entonces poco tiempo después finalizó la Guerra Fría. Y con el final de esa guerra indirecta el gobierno estadounidense inició planes para cerrar sus instalaciones en Noruega. sin embargo esa propuesta se detuvo cuando el gobierno noruego aceptó cubrir los costos de mantenimiento de esas instalaciones. Y allí permaneció el equipo de la brigada de marines para ser usado cuando lo necesitaran. Y con el tiempo lo necesitaron. En el año 2003 la mayor parte de ese equipo fue enviado al Medio Oriente para su uso en la guerra de Irak de ese mismo año. Pero más tarde ese equipo tomado fue reemplazado y modernizado. Para el 2015 ese equipo ya se encontraba almacenado en ocho sitios cerca de Trondheim. De ellos tres contienen vehículos terrestres y sus respectivos repuestos. Tres se utilizan para almacenar municiones y dos tienen equipo de aviación. equipo suficiente para una brigada expedicionaria de marina de 15 mil soldados y sus provisiones respectivas para 30 días de combate. Además el equipo almacenado en las instalaciones es sometido periódicamente a un proceso de revisión y cualquier equipo que haya quedado obsoleto o que necesite mantenimiento es reemplazado o actualizado. De esta forma el equipo está listo para ser usado tan pronto como el personal de infantería de marina arriba a las instalaciones. Conclusiones sin lugar a dudas para mí este concepto del equipo preposicionado estadounidense es algo interesante. Tener todo el equipo de una brigada blindada o mecanizada ya colocado en algún punto estratégico y en una emergencia llevarle al personal respectivo para retirar ese equipo y estar listos para el combate en cuestión de horas. Eso es interesante pero también tengo que señalar lo siguiente hoy en día las instalaciones donde se encuentra ese equipo podría estar en un enorme peligro. Desde la década de 1960 hasta los primeros años del 2000 esas instalaciones avanzadas podían ser razonablemente defendidas con suficientes cazas y defensas antiaéreas contra ataques convencionales de aviación y misiles tácticos tierra a tierra enemigos. Pero hoy en día en el año 2024 los servicios de inteligencia de un adversario podrían hallar con enorme facilidad a esas instalaciones y con andanadas de misiles hipersónicos podrían destruir a la mayor parte de ese equipo en segundos acabando con la utilidad de las brigadas colocadas en puestos avanzados. Así de simple. Bueno espero que este video les haya gustado y si les gustó estoy seguro que les van a gustar los tres libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además para el resto del mundo ya tengo a la venta nueve libros en Amazon y si les interesa la historia militar serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos muchas gracias y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda por si desean adquirir piezas de arte creadas por mi atentamente Víctor Aguilar-Chan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!